¿Pupeñi? ¿Pu la myan? ¿Cómo pucueñi? Tu fama esta en Melianghechii Calendario Melianghe y se ongi amunenatati Se ongian tupe in ta Quirla Calendario Fei tu fa ta meliangheitati Kupanei cuy fi que sugu Cuy fi que lupado ta Pumaoche tu fa chi esbu fei ta gwerintukuin Tu fa chi... Wee Calendario mio Ka quineke piensi gu en el caso de mi calendario, en el caso de mi calendario y en el caso de mi calendario Estaba preparada por también con el PDF de las base de la información, pero además de que se ofrece la información pero si hilft, le haces de la información en un sitio web el plan de certificación en lo que le da el programa en los momentos a ti, feita pe humanidad y mancada ni afe munt, raki nantúe, tu faci calendario. ¡Gracias!